Y en estos momentos Fidel Martínez, nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. Contento Fidel de llegar acá. Así es señor, así es señor. El objetivo es ser campeón. Sí señor. Revancha del 2020. Está Fidel Martínez en estos momentos, llegando acá a Guayaquil. Ahí está Fidel Martínez. Llegó Fidel Martínez, el nuevo jugador del Barcelona Sporting Club. Ahí está. Ahí está el jugador del Barcelona Sporting Club. Llega junto a su familia también. Ahí está Fidel Martínez. Ahí está Fidel Martínez, junto a su familia. Llegando el nuevo futbolista del Barcelona Sporting Club. Ahí lo vemos. Fidel Martínez junto a su esposa. Ya, Fidel Martínez. Se va Fidel Martínez ya.